¡Qué guay! Sí, claro, están calientes. ¿Se puede? ¡Dios! Este no es mi móvil. ¿Dónde está mi móvil? Tengo aquí mi móvil. Os grabo, os grabo, si queréis. ¡Ella, ella tiene el móvil! ¿Quieres que os grabe? No, si tiene su móvil. Si es ella haciéndolo lo que nos interesa. ¿Esa es vuestra canción? Aquí seguramente. Hugo. Andoni. Guau, te lo he echado para… Qué guay, mira, qué guay. No, el orden está entero, creo. Sí, está mirando todo el bolso. Es que aquí no me va a salir. ¿Por qué me da por hacer pirueta hoy? Porque me da por improvisar y cuando aprovecho para hacer piruetas, que es lo que tengo que practicar. ¡Ah, coño! Es que veo esto y me creo caer de pie. ¿Qué? Ah, vale. Es como… se me va el alma. Y esto es súper grande todo. Pues te voy a decir cuánto… bueno… ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? Pues su puta madre. ¿Hola? ¿Hola? Queda mucho, ¿eh? Mira, tenemos hasta aquí. No sabemos. Sí, porque el otro es un cachito de nada que eso, ¿verdad? ¿Cuánto queda? No, un poquito… veintinueve segundos ¿no? Ponle, ¿no? A ver. Sí, le doy cinco. Veinticinco. Muy bien. Tenemos... 25. 35. ¿Qué minutos? 25 segundos. 35 segundos y es un minuto. Pues la mitad. ¿Mañana acabamos? Sí, la mitad tenemos. ¿Hacemos una última? Vale. Yo creo que la tenemos bien. Sí. A mí me falta eso, o sea... Hacerlo con ellos. Potencias, sí. Y... 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 Ojo, perdón. Ojo, perdón.